Muy bien, la presidenta es abuela, nos vamos en vivo al sanatorio Otamendi con Laura Maiocchi y más detalles acerca del nacimiento de Néstor Iván. Buen día, Laura. Buen día, Patricia. Roberto, lo cierto es que en las últimas horas de ayer domingo, a partir de las 23 y 10 minutos, es lo que ha trascendido por lo menos aquí en el sanatorio Otamendi, mirarlo y lo cierto es que en la calle Ascuénaga, Barrio Norte, llegó el primogénito del hijo de la presidenta y del presidente y su esposa, lo cierto es que, claro, la presidenta de la República arribó minutos antes, ayer a la noche, proveniente desde Santa Cruz, donde, claro, había participado en un acto de campaña allí en Río Gallegos. Estuvo desde las 23 con el recién nacido, se sabe que está muy bien de salud, que el parto fue por cesárea, así se informó que el recién llegado Néstor Iván y sus padres se quedarán aquí internados, por lo menos, por lo menos, ha trascendido que hasta el día miércoles. Se saben que está muy bien y se estima que a partir de las 9 de la mañana en adelante, por lo que han dejado trascender aquí, todavía no hay nadie que haga declaraciones, tal vez comiencen a llegar algunas personas de visita y tener, tal vez, algún contacto con la joven madre. Lo cierto es que hay que destacar que la familia presidencial había reservado varias clínicas para el nacimiento del nieto de la jefa de Estado, uno era el Hospital Austral de Pilar y otro el Otamendi. Aquí, en este momento, bueno, por supuesto, está todo muy tranquilo, muy calmo, a la espera, entonces, de la llegada de algún funcionario o alguien que a partir de las primeras horas de la mañana, tal vez, se acerque hasta esta puerta. Reiteramos, entonces, todo a partir de las 23 horas de la jornada de ayer, domingo, aquí en el sanatorio Otamendi, aquí en la calle Ascuénega de esta capital federal. Gracias, Laura. Volvemos en minutos. Hasta luego. Hasta luego.